bienvenidos amigos a un vídeo más de su canal de salvador chivísimo transmitiendo desde la ciudad pacífica san miguel salvador sin vuelta para 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 no me mires así que no ves que estoy ahí, hay un pequeño cambio, vos cambias con Mónica, vos cambias con Avia, ya o sea pasas a donde está Avia, vos cambias con Tona y vos cambias con Naomi, 5, 6, 7, 1 y, 1 y, 2 y, 3 y, 4, siempre tienen que ir haciendo eso aunque estén caminando, pasamos, 1, ya, vamos girando para allá, primero hay un pequeño deslice, 1, 2, 3, 4, hagamos eso, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora ahí, ahí quedate, ahí quedate, quédense así como son, ay, vaya, otra vez, feo, se ve, desde el principio 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 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 16 1, vamos a dar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. hacia abajo, ciencia y ciencia, abajo, 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 arriba, abajo, base el patinón, uno, dos, tres, cuatro. ¿ya? ¿ya vas? 1, 2, 3, 4, bajo, subo, agarra tu piso, pásalo para arriba, 5, 6, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, ahora ven, abro arriba, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ahí está. 5, 6, 4. 1, 2, 3, 4. Pasamos. Y. Pan, 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 pan. Abajo queda. Pan, 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 pan. Ya. Quedan ahí las hembras. Ya. Ahora hacemos dos. Y uno, dos, arriba, tres, cuatro, hagamos eso, cinco, seis, tres, cinco, seis, y pam, 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 no, es más rápida, cinco, seis, y pam, 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 lo que quiero es estar contigo siempre, siempre, ok, cinco, seis, y pam, 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 lo que quiero es estar contigo siempre, 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 desde el principio. Pam, 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 pam Cam, pa, ra, ra, tararara. Cam, pa , pa, 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 pa. Parara-ra-ra, ra, ra, ra. Parara-ra, ra, ra, ra. Pa, pam, 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 pam. Ya no me mires así. que no es que soy loco por ti ya no me jugues tan mal es mejor primero conversar yo no soy un perdedor yo no soy un vivido pa 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 Parada, parada, parra, papayra, y pam, 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 ahí queda. Parada, 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 y metemos, metemos, giramos, pa, 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 otra vez, estas manos son, 5, 6, 7, y, 1, 2, y, 1, 2, 3, ahí, 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 quédense ahí como están, esta mano tiene que estar viendo para allá. Mira, baja un poco el codo de esto, ahí, baja el codo de esto. Yo, pero así, esperame, esperame. 5,6,7,1,7,2,7,1,8right 5,6,7,Rapa-para-rapa-rapa ¡A saiba! Oh, ¿ya? C certains Williams 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, y derecho, izquierdo, y 1, 2, 3, y los pies, los pies, y los pies, los pies. Otra vez, ahora ven aquí. 5, 6, 7, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 1, 2, y fa. Bajamos, metemos, pasábamos, va, vuelta. ¿Ya? Va por los dedos. Y uno, y dos, y tres, cuatro, pa. ¿Y de ahí, de aquí? Solo es una vuelta porque se bajaron y no solo pasan, ¿no? Pa. ¿Comenzando? Ajá. Pa, pa. Eso. Cinco, seis. Es que se tienen que dar todas esas vueltas al mismo tiempo. No me importa si la batuta puta no les pasa por todo. Yo quiero esto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Viste que le he ido por los dedos? No, ¿verdad? Cinco, seis, siete, y uno, y dos, y tres, y cuatro, cinco. No me importa la batuta, esto me vale mierda. Miren, yo como lo hago. ¿Ya? Cinco, seis, siete, y uno, dos, y tres, y cuatro. Me voy a levantar un solo, no me importa. La vamos a levantar un solo, no me importa. Luego cinco, seis, siete. Uno, dos, dos, y tres. Ahí tengo un... ... Uno, dos, tres. 3 5, 6, 7 1 2 ahí 5, 6, 7 1 2 5, 6, 7 para, para, para para, para para, para 5, 6, 7 para, para ahí, porque no hay tope es que no lo logras hacer hacer, baja subilo, no, te tiene que topar cabales que te pices que tenes este acá, verdad entonces este, subilo ya, hacelo 5, 6, 7, 1, 2, 3 pones y ahí sale un 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y fa, 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 ahí ya, déjamele, ustedes 3, 5, 6, 7 y 1, 2 y 1, 2, 3 de bueno vaya, bajan la basura bajaron, esta que esta aquí es la que sube, pa, ahí ahí es que la estas agarrando mas de un lado que de otro, cabajarle a la cabeza de la mitad eso, baja solo pasalo y porque te lo bajan por lo que regresamos en el siguiente video tenes aquí